Bienvenidos a Trivia Manía. El reto de hoy será acertar la mayoría de países por medio de emoticones. ¿Podrás hacerlo? Comencemos. Primera pregunta. Estados Unidos. ¿Reconoces este país? Es Francia. Ya sabes de qué país se trata. Alemania. Concéntrate, tú puedes hacerlo. Muy bien, es China. ¿Qué país será este? Es Italia. ¿Podrás tener menos de cinco errores? Sí, es Canadá. ¿De cuál crees que se trate? Excelente, eres de los pocos que llegan hasta aquí. Corea del Sur. ¿Estás listo? Pregunta número 15. Excelente, España. ¿Reconoces este? Es Turquía. ¿Ya sabes a qué país pertenece? Sí, Suiza. ¿Podrás adivinar este? Sí. Un poco difícil, ¿verdad? Polonia. ¿Cuántas has acertado? Es Nigeria. ¿Acertarás este? Sí. ¿Acertarás este? Así es, Tailandia. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sí. ¿Cuál será la respuesta correcta? Sí. Es Noruega. Pregunta número 30. Continúo. Dinamarca. ¿De qué país crees que se trate? ¿De qué país crees que se trate? Singapur. Malasia. Malasia. Solo faltan 5 preguntas. ¿Podrás lograrlo? Es Chile. ¿Reconoces este? Portugal. Si sabes la respuesta, déjame saber en los comentarios, no olvides suscribirte y darle a la campanita. ¡Suscríbete al canal!